Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Now, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero y su amigo Mario Guevara, como siempre dándole noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad y bueno, quiero comentarles ya que comenzaron a conectarse, quiero comentarles un poco sobre mi crónica de hoy, tiene que ver con la historia de un hombre, un hombre hispano en su troca perrona, él andaba ahí en su Nissan Titán, esa animalona grandota que muchas personas personas son las codicias, que quieren sentirse como que están en el último, en todo terreno, pues este tipo andaba en su camioneta, color rojo, por todos lados, se encontró una niña, una niña de 13 años, se la encontró caminando, la niña iba para su casa y el señor la paró, el señor tiene 63 años, estamos hablando de 50 años mayor que ella, fácilmente su abuelito, fácilmente puede ser su abuelito el señor, y el señor se detuvo y empezó a decirle a la niña, te llevo a tu casa, no camines, mucho sol, muy caliente, súbete, ven, la niña se subió al carro, hizo el error gravísimo de subirse a tu carro, se subió en el asiento del pasajero, cuando la llevaba como copiloto, el tipo no manejó hacia el vecindario donde ella le había dicho que iba, por obvias razones, el tipo tenía otras intenciones, empezó a piropear la niña, que se veía bonita, que estaba, que cosita hermosa, que no sé qué, que no sé cuánto, finalmente, el tipo se estacionó atrás de un centro comercial donde se suele estar vacío, y empezó a manosear la niña, el tipo le empezó a manosear todas sus partes, la niña empezó a forcejear con él, que no quería, pues obviamente se sentía cosada, en un momento determinado, el tipo le ofreció dinero para que se dejara, le ofreció dinero en efectivo para que le complaciera sexualmente, pero ya no quiso, obviamente, ni ninguna prostituta, la chamaquita, y el tipo pues siguió por la fuerza, ella logró abrir en un momento el vehículo y salió corriendo, pidieron ayuda a la policía, cuando la policía llegó, ya el tipo no estaba, un mes tardaron en encontrarlo, eso fue el 3 de junio, apenas el 6 de julio, o sea, hace un par de días, al tipo lo capturaron, este individuo fue arrestado, se llama Mario Jiménez, 63 años tiene, este individuo fue arrestado, acusado de manosear a una jovencita, intento de violación, y también lo acusaron de, pues, tratar de comprar prostitución, o sea, tratar de comprar sexo, promover la, la prostitución, está, le pere una larga batalla legal, puede pasar mucho tiempo entre las regas, es un, es un delito gravísimo, lo que encarga sobre todo porque son menores de edad, la que es una menor de edad, la que está de por medio, y pues, que este caso nos sirva de ejemplo, no, primero, para los hombres, que no, que no perdona, que andan viendo niñas y las miran con ojos sexuales, segundo, para los, nosotros los padres, hablamos con nuestros hijos, digamos, de nuestros hijos, de que los peligros que hay afuera, realmente, eh, el riesgo es grande de que caigan en manos de un pedófilo, digamos, de nuestros niños, de que no acepten raíz de desconocidos, de hecho, la misma policía recomienda que cuando un desconocido se acerca y empiece a acosarlos, lo que el niño, las niñas tienen que hacer es llamar al 911 de inmediato, pedir ayuda, gritar, porque es muy probable que se saque detrás de un secuestrador, pero bueno, padres, alerta, estemos pendientes de nosotros, depende del cuidado de nuestros hijos, no podemos andar con ellos, todo el tiempo, las 24 horas del día, pero sí podemos advertirles, podemos dejar darles saber de que allá afuera hay muchos peligros, que los cuales ellos no están preparados, cuídense mucho mi gente, su amigo, su reportero Mario Guevara de Mundo Now, eh, compartan este video, ¿verdad? y seguimos en comunicación, hasta la próxima y que Dios me los bendiga, ahí está la fotito del susodicho, incluso su camioneta perrona, que vamos a ver cómo le van a cárcel, hasta pronto.